Bien, nuestro invitado de hoy es Federico Pérez Polsa, que viene de Argentina con un rating de 2.554. ¿Qué tal Federico? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias, contento. La verdad que, bueno, partida dura con Grishuk, no pasó mucho. Mi objetivo más principal, digamos, era pasar primera ronda, que es un match durísimo con Nikolov de Bulgaria y contento. Por ahora viene saliendo bien. Un empate con Grishuk, que es un jugador fuertísimo, está entre los 10 mejores del mundo y una gran experiencia. Pero claro, queda la segunda partida de mañana. ¿Cómo lo enfocas? Sí, bueno, él jugó muy sólido. Yo tenía dudas ahora si iba a jugar NIMSO India o India de Rey. Entonces, ¿sigo? Bueno, entonces jugó NIMSO India, súper sólido. No le molestaba empatar de negras, evidentemente, porque jugó una línea súper dura. Y mañana, bueno, toca negras, aguantar ahí, sólido. Objetivo, intentar superar ahí las clásicas y a ver qué pasa en el Rápido. Cuéntame un poco el primer match con Nikolov, porque ese fue un match duro, ¿verdad? Durísimo. Empatamos también dos partidas súper duras. En las pensadas no pasó mucho. Creo que el de blancas presioné un poco, yo de blancas presioné un poco, pero nada grave. En las rápidas, creo que en las dos primeras se me escaparon dos chances que, por el tema de que no tenés celular, no sabés, en realidad no estaba seguro, pero cuando las vi con la compu tenía dos momentos en las dos partidas que ganaba. Por suerte no me enteré, entonces jugué tranquilo y a diez minutos la primera gané bastante rápido. Se jugó mal la apertura y después tuve que aguantar de blancas y pasé. Bueno, pues a ver si mañana tienes suerte contra Gris y te sale una buena partida. Me estabas comentando antes que, claro, viniendo desde Argentina, habías tenido problemas para llegar hasta aquí, no solo tú, sino también el resto de los integrantes y que incluso tenías problemas para regresar. Cuéntanos un poco eso. Sí, bueno, venir fue medio un milagro porque no estaban aprobando vuelos para salir de Argentina. Hay un montón de restricciones hoy por hoy que para entrar entran 600 personas por día, que por eso nuestra vuelta está muy complicada. Y en Ezeiza, que es el aeropuerto de Allá, casi nos subimos. Salíamos a la una y media y hasta la una nos tuvieron que no, que Rusia no pueden entrar. Al final nos salió todo bien, después el viaje salió en Europa todo bien. Hicimos París, Amsterdam, ahí no hubo problema. Y para la vuelta es un misterio, justo lo que te decía, yo tenía vuelo el 18, terminada la segunda ronda. Ojalá que pueda seguir jugando, obviamente, pero siempre hay que calcularle. Y bueno, nos cancelaron el vuelo con Air France y nos dijeron que hasta septiembre no hay nada. Así que hoy por hoy no sé cómo vuelvo. Está complicado. Sé que Carolina vuelve por Aerolíneas desde Madrid. Así que estamos viendo si se puede, como no sé, algún reembolso de nuestro viaje y comprar otro porque el nuestro está cancelado. Bueno, te deseo la mejor suerte en esta aventura. Pero bueno, los jugadores de Jerez sabemos que nuestra profesión tiene esto, que a veces es un poco incierto, porque tiene muchas cosas buenas también. No, sí, sí. La verdad que por ahora preocupándome en las partidas, tratar de jugar bien y cuando termine el match, si sigo mejor, el grillo casi que es duro. Y si no, te tomas unos días aquí en Sochi que está muy bien. Sí, me puedo quedar, que está buenísimo. Y veré cómo vuelvo, pero algún momento volveré. Muy bien, muchas gracias Federico. Gracias a vos.